Yo los de corona, dice Ale. Ah, los de coronita. Perfecto. Uy, están hermosos. Vean, estos. Sí, están muy bonitos. 235. Ah, son bonitas. Oye, vean estos. Vean estos, qué bonitos. Voy a bajarle un poquito. Sí, las coronitas. May quiere el set de pulsera. May, perfecto, May. Las que vayan pidiendo también, vayamos mandando sus números, por favor. Y confirmando su pedido en e-box. Sí, ya sea la página o en el personal. O, pues sí, en las páginas yo creo que es más fácil o en el personal. Para que confirmemos su pedido. Exacto, para verlo de la entrega. Ok. Ya sea que quieran, de lunes a martes se entrega. Así es, o se envía domicilio o también aquí en el estudio, ¿no? En el estudio. Ok, te abría la precio de las perlitas blancas. ¿Estas? Mira, tenemos estas. Estas son muy bonitas también. O estas de flor. O estas de florecitas también están bien. Estas están en 149. Y estas perlas, ¿qué son? Están lindas. 159. Ambas, cualquiera. A ver. También tenemos... A estas medias luna, también es un corte Swarovski. Por ahí sí lo ven. Ah, por ahí se ve mejor, creo. Está de 239 a solo 199. ¿En dónde queda el estudio? Estamos en calle 5 de mayo, 206, barrio de Jalatlaco. ¿Sale? Donde antes eran las oficinas del INE, justo atrás. Ajá. Ay, se están bonitas las colchitas. Están socochitas de mar y son de broquel. A solo 119. O sea, es... Está súper grande. Está muy bien, está muy bien y por la calidad y la garantía que se le estamos dando. Este es un corte barroco, también son básicas. No sé si las pueden apreciar por ahí. Más cerca, ahí. Más por acá, por ahí. Más alejecitos, yo creo. Quiero las de 169. 169. Estas. ¿Ok? Estas. Ok. Vale, Gabriela. Ya te las anotamos. Yo los cuadrados dorados. Los cuadrados dorados ya son anotados para Gaby. No, pero es alguien más. Tres Gaby. Ah, ok. Bueno, pero no pasa nada. Sí te puedo conseguir otros cuadrados. Es que es Gaby. Gabriela Ramírez. Ya. No, a ver. Gaby CRM. Ajá. Gaby CRM, los cuadrados dorados. Ella ya estaba ya anotada, ¿no? Ah, no, ya están tus aretes. Ah, bueno, perfecto. Estas perlas son para Gabriela Ramírez. Ah, ok. Perfecto. Gaby, Gaby. Sal. Ok, pues por aquí también tenemos estrellitas. Estos también. Eso, sí, son básicos. Estos son de los básicos. Vean estas estrellitas. Tenemos así unas flores como un poco básicas. Broquel. Estos, chicas, estos son básicos. Se ve quizá un poco más verde como fosforescente, pero no. Está muy, muy padre y como traen como un tipo, como este, como croquelado en el interior. A ti, Gaby, a ti, gracias a ti. Estos también son muy navideños, miren. Que vienen así como en tres, como si fueran esferitas. A solo $199. Precio original de $2.69. Y estas, ya no me las quito, son básicas. Esos, de $199. ¿Vale? ¿Qué más, chicas, comiense? Comparten porque recuerden que entre más compartidas vamos a ver la que. Vamos a ver estas cremitas. No, voy a enseñar los paquetitos. Vamos con el siguiente paquete que ya les había enseñado. De acuerdo a los tratamientos que ya les había enseñado. Vean el tratamiento que también tenemos en promoción, que son los tratamientos faciales. Sí, el colágeno también, este es el tratamiento colágeno, tanto de día como de noche. Acuérdense que todos estos tratamientos son naturales. Sí, la textura es muy hidratante, es muy ligera, no se siente pesado. Entonces, aquí va dependiendo también de tu tipo de piel. Sí, entonces tenemos la promoción de, tanto te llevas el tratamiento de colágeno, tanto de día como de noche. Y tu contorno de ojos, sí, el contorno de ojos, este de aquí contiene lo que es ácido hialurónico, contiene colágeno, extracto de pepino que es súper bueno para la hinchazón en las ojeritas o para bajar un poquito más las ojeritas. Estos tres productos, este tratamiento completo, te lo estás llevando el día de hoy por 680 pesos. ¿Sí? Normalmente está un poquito más elevado el costo, pero el día de hoy te lo vas a llevar por 680 pesos los tres tratamientos. ¿Ok? Tanto tu crema de día, tu crema de noche y tu contorno de ojos. Ahora, puedes combinar, si eres piel mixta, piel mixta o piel un poquito más, este, eh, sí, mixta sobre todo, puedes combinar, por ejemplo, con tu crema de colágeno durante el día o, y tu crema de algas, que es una textura mucho más ligera, nuestro tratamiento de algas está dedicado a pieles grasas. Entonces, es mucho más ligera la textura y este la puedes combinar o ya sea al revés, puedes utilizar tu tratamiento de algas de día y tu colágeno, tu tratamiento de colágeno en la noche, que sería lo ideal, más tu contorno de ojos, ¿sí? Los tres por solo 680 pesos. ¿Ok? Entonces, estos tratamientos solamente los puedes conseguir el día de hoy a ese precio. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de sus ingredientes, ya habíamos hablado de hace unos días, pero, les se los quiero leer para que ustedes vean más o menos qué es lo que contienen. Por ejemplo, todos los tratamientos de noche que tenemos, tanto de algas como de colágeno, contiene lo que es colágeno y ácido hialurónico, los dos. Así que, si tienes piel grasita y quieres, eh, quieres un poquito más de colágeno, sí, es el de algas también te puede servir, ¿ok? Su tratamiento de noche. Entonces, los dos contienen lo que es colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Muy bien. También, por ejemplo, la única diferencia es de que el extracto de algas o el tratamiento de algas es a base de agua y el tratamiento de colágeno es a base de manteca, o sea, un poquito más hidratante. Los dos son súper hidratantes, pero este contiene un poquito más, este, hidratación en la textura, ¿ok? Y este es mucho más ligero. Esa es la única diferencia entre los dos, ¿sabe? Así que, si tú quieres tu tratamiento el día de hoy, te quieres llevar tu tratamiento natural, porque todo esto es natural, realmente no contiene ningún químico, son extractos puros y la verdad están de maravilla, están muy bonitos, la verdad te hidratan súper bonita tu piel, se siente muy bien tu piel y es muy importante eso para tu piel, para mantenerla hidratada. Si tú quieres tu tratamiento tanto de colágeno o de algas o mixto, nada más pon en el mensaje o pon en el comentario tratamiento mixto, tratamiento colágeno o tratamiento algas y con gusto te los apartamos, ¿ok? Ahora, también tenemos en promoción el contorno de ojos. Si el contorno de ojos lo tenemos en promoción uno por $150 pesos o los dos, te llevas dos contornos de ojos por $250 pesos, ¿ok? Estos de aquí igual son a base, es una textura muy muy linda, no es nada pesada, si contiene, como les decía, extracto de pepino, ácido diagulónico, colágeno, carité, germen de trigo, jojoba, entonces son aceites súper puros lo que contiene el contorno de ojos, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes está interesada en el dúo de contorno de ojos o solamente uno, ponnos ahí, escríbenos, si dinos quiero el contorno de ojos en dúo o solo. Sí, solamente el día de hoy puedes aprovechar estos paquetes, sí, recuerda que todos nuestros ingredientes, la idea aquí del Exclusive Beauty es que tu piel se sienta muy bonita, que esté siempre hidratada, que tenga, que una crema haga el beneficio de muchas cremas, porque de repente vamos a comprar cremas y nos quieren vender toda una gama y aquí no, aquí lo que queremos hacer es muy concisos en la línea en que estamos trabajando para que tú nada más tengas tu rutina con productos básicos, ¿sí? Que tu rutina y que tu piel esté siempre saludable, ¿ok? Muy bien. Ok, el glow, ¿qué precio tienes? Sí, también tenemos promoción en los icon glow, un poco más de 90 nos pasa, ¿qué pasa más menos de todas? Nos tenemos en promoción, todos están en 100 pesos, ¿ok? Tenemos cinco colores, ¿sí? ¿me puedes pasar de uno? Entonces tenemos el unicornio B, es un poquito más clarito, es el más clarito de todo. De ahí tenemos el sirena, que es uno de los nuevos, vean la diferencia. Este es el unicornio y este es el sirena, un poquito más moradito este, los dos están súper divinos, la verdad. De ahí tenemos el star, que también es un nuevo, es un doradito. Y tenemos el copacabana B, también está divino. Ok, y ahí tenemos el sunshine, para que vean la diferencia entre el sunshine y el star, están muy bonitos. Este es más bronceado, sí, el efecto más bronceado y este es un poquito más clarito. Ok, a ver, tenemos preguntas. Marle, corrector, después, ¿qué? Espreso tienes, ah, Espreso, déjame ver, creo que sí, creo que sí lo tengo, lo tengo en ese color. Ya lo checo ahorita. El exfoliante de tu marca tendrá en promo, sí, de hecho lo tenemos en 120 pesos. El exfoliante, ah, ya se me fue. Cuánto estaba. Chiquen, les recordamos que nos manden su número por inbox para que las vayamos agregando con la entrega, para ponernos de acuerdo con ustedes, su contacto y chicar nada más concretar cómo sería la entrega, ¿vale? Sigan compartiendo, por favor, sigan compartiendo. Las que compartieron dos veces se llaman a la rifa. Sí, entran, entran de nuevo, sí, entran de nuevo. Por ahí, me estaban preguntando de estos aretes, hace rato de los negros, sí, ¿verdad? Me decían, Villalobos, uno de Villalobos, sí. El precio de estos es de 199. Espreso. Y, Kaviamar quiere uno de los iluminadores, ¿cuál sería? Cuáles, ajá, que nos diga cuáles. Igual. ¿Ya terminaste? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Sí, sí, sí. ¿En qué tiempo? Bien. Porque tiene un día de noche. Bueno, chicas, a ver, les recuerdo, les comparto de nuevo el espejito para quienes no estaban. Solamente en 80 pesos. La verdad es que el material es de excelente calidad. Vean. El tamaño también es súper práctico. Un iluminador, a ver, les paso de nuevo para que vayan, vayan viendo. A ver, este. Sirena, unicornio, sunshine, este es sunshine. Este. ¿Verdad? No. Vale. ¿Estás bien?